Es el evento de las jornadas de investigación 2017, donde los investigadores de la universidad desarrollan una serie de talleres y mesas para estimular la investigación dentro de la universidad, pero al mismo tiempo, y lo más importante, presentan aquellos trabajos de investigación que tienen un impacto importante en la comunidad. Esta universidad, aparte de formar recursos humanos, profesionistas, también trata de investigar, pero muy específicamente, sobre los problemas regionales para con ello contribuir a una mejor comunidad. La problemática que hay en cualquier comunidad, en cualquier país, es variada, ¿verdad? Entonces hay investigaciones en medio ambiente, hay investigaciones sociales, investigaciones jurídicas, investigaciones de vivienda, todo aquello que la universidad tiene recursos humanos muy capacitados. Nosotros somos la cuarta universidad del país con cuerpos académicos consolidados, quiere decir, con grupos de investigadores que trabajan en forma conjunta una problemática común, y eso nos da un gran prestigio de que la calidad de la investigación en la universidad es muy importante. Sí, claro, el maestro es docente investigador, el maestro se dedica a dar este cátedra, y aparte investigar, UITAP además reconocimos a aquellos maestros que han ingresado al Sistema Nacional de Investigadores. Hay que recordar que de todos los investigadores que hay en el estado de Chihuahua, de todos los de educación superior, la UACJ tiene el 52% de los investigadores.